Hey que tal amigos y youtube fanáticos de los autos, como siempre todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. El día de hoy la actualización de los 10 mejores SUV que puedes comprar ahora mismo este año 2021. Vamos con este video. Antes de continuar y como siempre te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. Los vehículos que verás a continuación son los mejores dentro de las puntuaciones. Se desempeñan bastante bien, con buenos rendimientos, confiabilidad y sobre todo muy buena seguridad. La satisfacción del propietario también está por encima del umbral. Por ende, estos productos son sencillamente lo mejor dentro de lo mejor de todos los mercados. En el puesto número 10, hablemos de Hyundai Tucson 2022, con una calificación de 80 puntos de 100 posibles. El Tucson de cuarta generación rediseñado es mucho más sustancial que el modelo mediocre que lo reemplaza. Y el modelo anterior no se trataba de un producto malo, pero frente a este definitivamente le hacía mucha falta. Su motor estándar es de 187 caballos, 2.5 litros y 4 cilindros. Equipado además con una transmisión automática de 8 velocidades. Esta de aquí le da una facultad muy especial dentro del segmento categoría. Es que tiene una de las mejores sensaciones de conducción. Sin embargo, no se trata de un producto de alto performance. Pero si nos vamos por las variantes híbridas, con motor turbo de 4 cilindros, tenemos una potencia combinada de 226 caballos, con uno de los mejores consumos dentro de su segmento y categoría. Aproximadamente 55 a 60 kilómetros por cada galón. En términos de seguridad, cuenta con detección de peatones, animales y ciclistas. Detector de líneas de encarril y centrado en la misma. Tenemos sistema de cruz control de forma adaptativa y otras características y funciones de seguridad que realmente son bastante satisfactorias dentro de la categoría del segmento C. En el puesto número 10, con una calificación de 80 de 100 posibles, Hyundai Tucson 2022. En el puesto número 9, hablemos del Honda CR-V 2021. 82 puntos de 100 posibles. El Honda CR-V es uno de los mejores SUV compactos dentro de toda la categoría. Principalmente gracias a su cabina espaciosa, buena economía de combustible y manejo competente. El motor estándar es un 2.4 litros, pero contamos también con variantes de 1.5 y 190. Un motor turboalimentado de 4 cilindros que definitivamente es bastante especial. Si hablamos de conducción, se siente bastante seguro, ágil y dinámico. El ruido de la carretera está bien suprimido y la cabina es razonablemente silenciosa. En cuanto a término de seguridad, a partir de la EX hasta arriba, detección de líneas en carril centrado en las mismas, detección de punto ciego más tráfico cruzado trasero, detección de peatones, animales y ciclistas con sistema de freno automático. En el puesto número 9, con una calificación de 82 puntos, Honda CR-V. En el puesto número 8, Ford Edge 2021 83 puntos de 100 posibles. El Edge es un SUV de tamaño medio de dos filas de asientos. Es bastante agradable y completo, que se distingue por su manejo realmente fino, conducción estable y un interior realmente silencioso, junto con una sensación de cabina premium que rivaliza con algunos modelos de lujo. El motor estándar de 4 cilindros turboalimentado es de 2 litros y 250 caballos. Ofrece una aceleración fuerte y silenciosa. Además, posee una de las mejores cajas de su clase, de 8 velocidades de forma automática. La cabina interior es bastante espaciosa. Ofrece cómodos cuartos delanteros y traseros, y espacios de carga muy generosos. En el puesto número 8, Ford Edge 2021 83 puntos de 100 posibles. En esta siguiente posición, Mazda CX-5 2021 83 puntos de 100 posibles. Con este CX-5 de segunda generación, Mazda conservó la mayor parte del manejo deportivo, que hizo que el original fuese realmente agradable. Pero su comodidad de conducción enormemente mejorada. Mejor aislamiento de ruido y cabina con mayor calidad, que convierten a este producto en uno de los mejores SUV dentro del segmento y categoría. Cuenta con un motor estándar de 4 cilindros y 187 caballos. Sin embargo, podemos optar por motorizaciones de 225 o 250 caballos, siendo uno de los más potentes dentro del segmento y categoría. Cuenta con buenas asistencias al conductor, detección de peatones, animales y ciclistas, sistema de freno automático y otras ayudas que sin lugar a duda te harán la vida mucho más fácil dentro y fuera de las ciudades. En el puesto número 7, Mazda CX-5 2021, 83 puntos de 100 posibles. En el puesto número 6, Subaru XV 2021, 84 puntos de 100 posibles. Este aquí es un producto bastante atractivo dentro de los compradores que desean un SUV pequeño y realmente versátil. Se ofrece bajo buenas economías de combustible, generalmente presentando motores 2 litros y una transmisión continuamente variable. En cuanto a esquema de seguridad, es bastante especial, contando con el esquema E-Sci de la marca Subaru. Este pequeño de acá es sin lugar a dudas uno de los más confiables dentro de todos los mercados y uno de los productos con mejor satisfacción de la marca Subaru. Con 84 puntos de 100 posibles, Subaru XV. En el puesto número 5, Toyota Highlander, 84 puntos de 100 posibles. El Highlander de cuarta generación fue rediseñado para el año modelo 2020. Se parece mucho al modelo anterior, pero muchas cosas han mejorado de forma sustancial de este SUV de tamaño medio. La transmisión automática de 8 velocidades proporciona cambios más suaves, un manejo más ágil y la conducción sigue siendo cómoda. El ajuste y el acabo interior también han mejorado. Tiene un suave V6, potente de 295 caballos. Además, disponible un tren de potencia híbrido de 243 caballos. En cuanto a temas de seguridad, cuenta con la suite TSS2. Esto significa Toyota Zypstisen de última generación. Obteniendo uno de los mejores resultados en cuanto a temas de seguridad, Toyota Highlander 2021, 84 puntos de 100 posibles. Hablemos en la posición número 4 del Hyundai Palisade. El Palisade es un SUV de tamaño medio, de tres filas de asientos, que comparte muchos componentes con el Kia Telluride. Inclusive su suave motor V6 de 291 caballos. Posee una de las mejores seguridades, detección de peatones animales y ciclistas y sistema de freno autónomo, detección de líneas en carril y centrado en la misma, sensores de punto ciego, tráfico cruzado trasero y una infinidad de configuraciones al interior de esta cabina que hacen del Hyundai Palisade uno de los mejores para toda la familia, posicionándose en el puesto número 4 con 84 puntos de 100 posibles Hyundai Palisade. En el puesto número 3, Subaru Outback. El Outback se parece más a una camioneta elevada que un SUV compacto o un mediano tradicional, pero definitivamente es un competidor bastante formidable para ambos. Tiene una sensación sólida, con una conducción muy cómoda que eclipsa incluso a algunos SUV de lujo. La distancia del suelo es elevada y la tracción total estándar ayudan a que el Outback esté listo para afrontar cualquier tipo de terreno. Es impresionante su agilidad y el manejo de maniobra para evitar accidentes. El motor turboalimentado presenta 260 caballos y está disponible en las variantes superiores denominadas XT. En cuanto a tema seguridad, claramente es un Subaru. Aquí, sin lugar a dudas, tenemos lo mejor dentro del segmento y la categoría. En la posición número 3, Subaru Outback 2021, 86 puntos de 100 posibles. En el puesto número 2, hablemos del Subaru Forester 2021, 89 puntos de 100 posibles. El Forester es un SUV compacto, sensato, que se encuentra con uno de los mejores espacios interior. Una gran economía de combustible y gran cantidad de equipamiento de forma estándar. El motor de 4 cilindros y 2.5 litros combinado con una transmisión continuamente variable produce uno de los mejores consumos de combustible. Sin embargo, la aceleración de su motor de 182 caballos no es exactamente la más emocionante de su segmento. La cabina tiene mucho espacio con asientos traseros particularmente generosos para un SUV de esta categoría, junto con un fácil acceso. En cuanto a paquete de seguridad, contamos con tecnología A-Sci. Esta es de forma estándar. Incluye detección de punto ciego, más tráfico cruzado, detección de peatones, animales y ciclistas con sistema de freno autónomo hacia adelante y hacia atrás. El Subaru Forester para nosotros es sencillamente el mejor de la clase. Posicionándose en el segundo lugar, Subaru Forester 2021, 89 puntos de 100 posibles. En el puesto número 1 e invicto hasta el día de hoy, Kia Telluride, con una calificación de 96 puntos de 100 posibles. El Telluride de tres filas no solo es el mejor SUV de tamaño medio, es el SUV mejor calificado de cualquier tamaño. Tiene un elegante motor V6 de 291 caballos, una transmisión automática de 8 velocidades de cambios suaves. Se conduce cómodamente, tiene una cabina silenciosa, el interior es espacioso y viene con detalles bien pensados. Los asientos de la segunda fila se despliegan, se deslizan con un solo toque. Es un producto sumamente seguro y el mejor de todos los segmentos. Detección de peatones, animales, ciclistas. Frenado automático, detección de líneas en carril centrado en las mismas. Sistema de cruz control adaptativo, entre otras muchas cualidades bastante especiales. Este de aquí es sin lugar a dudas el mejor SUV que puedes comprarte en la actualidad. De 96 puntos de 100 posibles, sin lugar a dudas es el mejor calificado dentro de todos los segmentos. Kia Telluride en el puesto número 1. Estimados amigos, esto fue Autos Full, los 10 mejores SUV que puedes comprar ahora mismo. Si el dinero no fuese ningún impedimento, ¿con cuál de estos te quedarías? No siendo más, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!